Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo esta loca, esta loca, esta loca, da de huevo esta loca, esta loca, esta loca Que pinga loco Que pinga loco Dale huevo Que chocha loca 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 Que pinga loco, que pinga loco Pero chica mi amiga Esto es yo, esto es yo y como hablo y hablo así y hablo así contigo Yo quiero ser que hago tú me van a hacer el show O sea, ¿no? O sea, ¿no? Dale huevo 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 ¡Fueba! ¡Esta loca! ¡Ale, huevo! ¡Ale, huevo! ¡Ale, huevo!